Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Por todos los que están allá afuera, Kente tras conseguir su pase a la final, Kente se convirtió en el segundo finalista de Servaiver México después de vencer en un gran reto a Julián y Cinthia que se deberán disputar el boleto restante. Contra todo pronóstico y dando una de las grandes sorpresas de la tercera temporada, Kente se convirtió en el segundo finalista de Servaiver México. Kente rompe el silencio y habla de la relación que tuvo con Kass. Y es que después de la eliminación de David Ortega, las emociones se incrementaron en la recta final del reality de supervivencia más demandante de la televisión mexicana. Para prueba el reto que disputaron Cinthia, Julián y Kente, siendo este último el triunfador y con ello se unió a Naomi como los participantes que estarán en el último programa de Servaiver México. Cada gota de sudor, cada grito, por todos los que están allá afuera apoyando, celebró Kente a saber que puede ser el ganador del título y de los 2 millones de personas. Naomi no ocultó su felicidad por ver a su amigo y gran aliado en las últimas semanas junto a ella, por lo que no dudó en unirse al festejo. Julián y Cinthia se lamentaron por no alcanzar el objetivo, sin embargo, tendrán una nueva oportunidad donde uno seguirá y el otro será eliminado. Tras 104 días de dura competencia, solo queda un boleto para la gran final de Servaiver México que podrás ver el próximo viernes 30 de agosto a las 7 y 30 de la tarde por la señal de Azteca 1. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Hasta la próxima.